Mi nombre es Paulo Serpe, yo soy de Brasil. Mi trabajo ahora es darle soporte a toda América Latina. Lo que es la parte de entrenamientos, capacitaciones, charlas, seguridad, demostraciones. Eso es mi trabajo. Los equipos de seguridad son demasiado importantes para el operador. ¿Por qué? Porque el operador tiene que prepararse de su salud y de su vida. Entonces, para eso nosotros tenemos siempre equipos de protección especial para cada uso, para cada equipo. Eso todo está en los manuales de nuestros productos. Pero, para trabajar, por ejemplo, con motosierra, se utiliza un casco completo. Este casco completo tiene las orejeras que hacen un rebajo, disminuyen los decibeles del ruido que producen los motores de los tiempos. O cualquier motor. Entonces, eso protege a los, protege los oídos. Y, la otra parte que nos protege, los ojos y todo para la cara. Entonces, para eso sirve. Y, el casco, si para algunos, algunas ramas, algunas cosas que puedan caer, protege la cabeza. Perfecto. Pero, también tenemos gafas para los ojos. Esas gafas son importantes siempre cuando estamos utilizando, no solamente la motosierra, pero principalmente las desglosadoras. Después tenemos guantes, que son importantes para proteger las manos. Tenemos también los pantalones. Estos pantalones tienen una camada de seguridad. Esta camada de seguridad es, por si acaso, la cadena toque la pierna y no corta la pierna. Se rompe el pantalón, el pantalón se rompe, pero la pierna no corta. Eso es muy, muy importante. Y, después, tenemos las botas. Estas botas también traen como seguridad una puntera de acero, un sobado de antideslizante y también trae una parte que es más alta para proteger toda la pierna. Además, trae la misma protección que tiene la calz en el pantalón, ¿no? En los pantalones trae la misma protección en la bota. O sea, se corta la bota, no corta el pie, porque tiene la misma protección que el pantalón. Bueno, ¿qué pasa?, que debemos proteger los oídos porque en el futuro utilizamos, si no utilizamos esto, vamos, nos quedamos, podemos quedar solo. Y, con el tiempo, tenemos este problema, un problema en serio. Si no utilizamos la protección de la cara, podemos hasta perder un ojo. Entonces, esos son los principales. Si no utilizamos un pantalón, podemos hasta perder una pierna. Si no utilizamos la bota, podemos cortar la pierna. O hasta una serpiente que sea puede picar y con esta bota no pasa este problema. Entonces, estamos bien protegidos. ¡Suscríbete al canal!